Entonces, no es que, como lo plantea Krause, muy vivillo, dividan su voto para que haya equilibrio, no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales. Entonces, se necesita el equilibrio del Congreso. Nada, eso es para tener al presidente atado, de pies y manos. Es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución, los gobiernos de coalición, que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo. ¿Qué es un gobierno de coalición? Que se hace una alianza y ya cuando se llegue al gobierno tres secretarías para un partido, cuatro para otro, cinco para otro. Se reparten del pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, ¿se va a poder avanzar en beneficio del pueblo? No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es mantener a la cúpula cooptada, comprada, y el gobierno paralizado sin atender al pueblo. Eso es lo que han venido promoviendo. Afortunadamente, pues no es así. Esto es lo que se reformó. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público. Eso está en la Constitución. Bueno, pues esto no lo cumplen. Porque se ampararon. Y como pues son juez y parte desde el Poder Judicial violan la Constitución. Y miren lo que se plantea. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Entonces, ningún servidor público puede ganar ni con eso ni agregando eso más que el sueldo del presidente. Entonces, vamos a ver ahora qué hacemos si ya está en la Constitución y lo violan. Ahora, a ver con los constitucionalistas ¿cómo le hacemos para hacer valer la Constitución? Lo otro que quitaron, por eso tiene que ser una reforma de austeridad republicana de Estado, porque se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada, a un banco, como era la costumbre. todos los directores de Pemex, casi todos, terminaron trabajando en empresas petroleras privadas. Imagínense, se llevaron toda la información sobre los yacimientos petroleros a trabajar empresas particulares. los que trabajaban en Hacienda también a los bancos y lo más indignante y vergonzoso es que Cedillo termina y se va a trabajar a una empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales que el presidente Cedillo privatizó y se va a trabajar de asesor. Uno de los que era director del FOAPROA terminando el famoso rescate se lo llevó un banco a trabajar un banco privado que se benefició con el rescate. ¿Qué .